¡Señores! ¡Shalom! Bienvenidos a nuestra cuarta clase. Ahora usted ya sabe que yo, ¿sí? Ahora tú ya sabes por qué Aram, ¿sí? Él hizo el becerro de oro. ¿Por qué? Porque él tenía que hacer la rectificación de Aram, ¿sí? Él no tenía de por qué darle honores a su propio nombre. Él tenía que hacer todo lo contrario, lo que no hizo Aram. Aram no expuso su vida hasta la muerte. Él no hizo eso, ¿sí? Mira, y Aram observó, mira, que el populacho había matado a Hur. Entonces él pensó, Hur era profeta y lo mataron. Y si me matan, por no querer hacer el becerro de oro, la rectificación no se cumple. Mira, y no era solo la teshuva que él iba a llevar a todo el pueblo a hacer. No era la teshuva solamente. Mira, era la rectificación. Aquí está, oh, mira, rectificación del alma de Aram, ¿sí? Entonces la rectificación del alma de Aram no se cumple. ¿Estás viendo el pensamiento de él dónde fue? Mira, no era solo la teshuva del pueblo. Él está cumpliendo una rectificación de Aram, el hermano de Abraham. Allí está, oh, ah, oh, mira, el pensamiento del nivel, mira, por eso él está en la sefira Od. Aquí está, en el árbol de la vida, ¿estás viendo? Él ocupa la sefira Od. Aquí, oh, mira, una rectificación, ¿sí? Del alma de quién? Aquí está, mira la línea. ¿Estás viendo la línea? Él ya sale de Od, él ya va a Tiferet, de Tiferet, él ya va a Abraham. Ah, mira la línea, señores, bienvenidos, es nuestra cuarta clase para Shatzav. Ahora observa, Aram recibió el nombre de su padre, ¿verdad? Sí. Mira, él estaba prácticamente, él vino a hacer una reparación de Aram. Entonces, cuando había el bebé de Amigdash, los nombres que se daban a las personas, cuando el papá y la mamá le iban a dar el nombre, ¿qué ocurría? Los nombres que se daban eran según el nivel espiritual, ¿sí? De reparación, de rectificación. A lo que habían de llegar y para poder alcanzar una rectificación. Eso tenía que alcanzar una rectificación, entonces los padres sabían muy bien, por eso les daban los nombres a sus hijos, cuando había el bebé de Amigdash, hoy día no tenemos el bebé de Amigdash, ese tipo de reparación a veces es compleja y difícil, ¿no? No tenemos que trabajar a las ciegas, ¿no? Distribuyendo nombres, ¿no? Y se daban estos nombres de acuerdo, se ajustaba, sí, adecuadamente a cada individuo, ¿sí? Esto, de acuerdo a la raíz, ¿verbal, no? Sí, y lo más interesante es que tenía que adecuarse a cada individuo, a la reparación que tenía que hacer cada individuo. Por eso que Aram supo que si él recuaba y no hacía, y lo mataban a él como lo han matado a Hur, la rectificación del alma de Aram no se iba a producir. Y además, las personas actuaban de acuerdo al nombre que tenía, entonces Aram, Aram, tenía aquí, mira, la raíz de Aram, mira, él estaba haciendo una reparación. Ahora vamos a ir aquí, al inicio de nuestra paraxá, aquí, capítulo 2, versículo 2, aquí está, todo el versículo, ahí está, no llega a serlo todito, ¿sí? Una parte del casi, la mitad está transcrito aquí en la pizarra. Entonces, aquí tenemos, mira, capítulo 6, en el versículo 2, que está el versículo 1, versículo 2, aquí, mira, hasta aquí llega lo que tenemos en la pizarrita, ¿estás viendo el lío? ¿Por qué llega hasta aquí? Porque aquí hay un punto y coma, ¿estás viendo este símbolo aquí? Mira, punto y coma, entonces aquí está viniendo una idea, ¿no? Allí, él llega hasta aquí, hay un punto y coma, o también dos puntos, ¿no? Dependiendo de cómo se va a hacer la traducción. Y aquí está la men chiquitita, mira, aquí está la men chiquitita, aparece aquí en el versículo 2, Mokda, de la leña, ¿no? El fuego que debe arder lentamente durante toda la noche hasta el amanecer. Entonces, ¿qué hicimos? Lo hemos transcrito todo aquí, ¿estás viendo? Tzav, ete, aron, vete, banave, lemor. Sí, lemor. Después de lemor van a venir los dos puntitos, porque aquí abajo hay aquel signo allí, ¿no? Zod, Torah, Aula. Y aquí también van a venir los dos puntitos, punto y coma, ¿no? Señores, qué belleza. Entonces, vamos allá, mira. Vamos a empezar aquí, ¿estás viendo? Por cuestiones didácticas. En la segunda parte, mira, de la primera parte del 6-2, aquí lo hemos dividido en dos, mira, con letras más chicas y más grandes aquí en verde. Entonces, aquí vamos a iniciar. Zod, Torah, Aula. Mira, esta, mira, Zod es esta. Es el verbo ser y estar. No necesita estar escrito allí, ¿no? Yo tengo que saber colocarlo. Bueno, es la Torah, es instrucción, es el estudio, ¿sí? No es ley, la traducción no es ley, no es que esta es la ley del holocausto, no es esto. Esta es la instrucción, el estudio referente sobre alío, ¿también? ¿Por qué? Porque se está uniendo, mira, patahtaf, me indica que están haciendo que las dos palabras van a trabajar juntas, unidas. Entonces, hay que decir, es la instrucción referente sobre la Ola, sobre el holocausto. ¿Se acuerda aquí, mira? Los sacrificios, eso, es el estudio, ¿sí? Y aquí abajo, mira, hemos bajado más y hemos visto aquí, ¿o? Que Vaigra también es conocida como Torah Koanin, ¿sí? La Torah de los Koanin, aquí está el patahtab, mira, está dando aquí que les depende una de la otra. Entonces, la instrucción, ¿sí? Referente a los Koanin, ¿qué quiere decir esto? Ella va a trabajar las normas de funcionamiento del Beite Amigdash. Entonces, esta primera parte, ¿qué me está diciendo aquí del análisis que tenemos aquí de todo el texto? Mira, Sotorat Aula. Entonces, esta. Y esta es la ley, la instrucción. Entonces, en primer lugar está el estudio, ¿estás viendo? Por eso dice Sotorat. Mira, esta es el estudio. En primer lugar está en el estudio y después viene la Ola, o sea, la mitzvah. Mira, entonces, primero viene el estudio y después viene el sacrificio. En este caso aquí la Ola es una mitzvah, la de ofrecer la Ola. Entonces, mira, siempre que quieras cumplir mitzvah, no es que te vas a entrar a internet, te vas a comprar un libro para leer algunas cosas y la vas a empezar a hacer sin saber lo que estás haciendo. Si haces sin saber lo que estás haciendo, tú vas a pensar contrario a lo que pensó Aarón. Mira. Aarón dice, mira, le mataron a Ur, el profeta. Mira. Y si yo no hago esto, me van a matar a mí. Entonces, yo prefiero morir a transgredir. ¿Estás viendo allí? 9 por 6, 6 por 9. Entonces, el conocimiento y el estudio no es solo de la mitzvah, es referente a una cosa llamada rectificación del alma. ¿Estás viendo? Mira, esto es extremadamente complejo. ¿Sí? Mira. Primero es el estudio, ¿sí? Y después la mitzvah. La función de la mitzvah, si es colocación de los tzitzit, si es el sacrificio de la Ola. ¿Sí? Si es la recitación de la Shema, todas ellas producen una rectificación. ¿Sí? Mira, entonces yo debo de saber. Entonces, primero se va a estudiar para que no las esté haciendo al azar. ¿Sí? Y a veces está transgrediendo el procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tenemos que pensar igual que pensó Aarón. ¿Sí? Entonces, mira, de nuevo. Primero es el estudio para después la mitzvah. ¿Sí? No es que primero vamos a hacer la mitzvah, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer el otro. ¿No? Si la persona muere, ¿qué ocurre? La rectificación no se cumple. ¿Sí? Si la rectificación no se cumple, ¿qué pasa? La persona no va a entresacar secretos de Torah. Por eso el secreto es estar vivo. Por eso primero se estudia y se estudia bien. Mira, y son años de estudios acompañados de un maestro. Los estudios tienen que involucrar pensamientos, palabras y acciones. ¿Sí? Porque si hay un exceso de pensamientos, ¿sí? Que están descompensados por la acción que va a producir enfermedades físicas. Mira, y los estudios no son uno o dos años, son cuarenta, cincuenta años para poder hacer la rectificación. Mira, esto de aquí es cosa seria. Y estás viendo aquí, no es un jueguito invertir nueve por seis y seis por nueve. No es andar jugando entre mete y shaker sin saber lo que estás haciendo. Mira, mira, dependiendo del caso, nos está permitido cambiar una charla, una conversación, una exposición. ¿Sí? Mira, estás viendo aquí, la rectificación de la teshuva no es con el pueblo. La rectificación de la teshuva es con el alma de Aram. Lo que está en juego en el becerro de oro es la reparación de Aram. Allí está, por eso, mira, sotorad aola. Primero, esto es primero, el estudio primero y después la mitzvah. Mira, primero se estudia y después se hace la mitzvah. No te olvides el caso de, aquí estamos, ¿no? Estamos de Noah, ¿sí? Mira, está haciendo aquí el altar que le hizo, le levantó las manos, le agradeció, hizo el sacrificio, colocó la leña, el olor grato, las cenizas, todo, todo, todo. Pero, ¿cuál es el problema? Él hizo aquí, oh, después. No antes. Entonces, en este caso aquí, oh, había que haberlo invertido el nueve por el seis. ¿Sí? Él debía de haber hecho antes el después y el después. Más después, ¿verdad? Entonces, ¿qué le hizo? Mira, primero, él le ocultó, mira, extremadamente justo, mira, la verdad es la verdad y no se cambia punto. Y se acabó, sí, el resto del mundo que se lasque, ¿no? Que se parta en dos. Y después se quiere hacer la reparación. ¿Me estás entendiendo dónde queremos hacer? Por eso aquí dice, oh, es un midrash, hay una enseñanza, hay que construir un lachón, hay que construir un idioma. Mira, volvemos aquí a nuestra figurita, ¿estás viendo? Mira, hay que construir un lachón, un idioma, todo está cabeza hacia abajo. Y ahora no está aquí. Mira, vamos a ver. ¿Sí? Si fulano de tal lo logra construir, me voy a inclinar por él. Si el fulano de tal, el otro lo hace, lo voy a incluir, pero lo voy a seguir a alguien. Pero yo hacer eso, no, esto no, una decisión mía, no, esto no es sano ni saludable. ¿Sí? Aquí está, mira, hay que construir el idioma. Lo vamos a construir en base aquí al árbol de la vida o al árbol del conocimiento del bien y demás. Mira, el mundo está esperando, aquí está, estás viendo, el mundo está aquí, siete mil millones de almas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a saber cuál es la reparación que yo tengo que hacer? Mira, para saber cuál es la reparación, necesitamos el Beide Amigdash y no tenemos el Beide Amigdash. ¿Sí? Mira. Entonces, la primera cosa que tú tienes que aprender con relación a todas las mitzvahs que estás haciendo, primero estudia y estudia mucho. Primero se estudia, se estudia y el estudio empieza por los secretos. Para que cuando leas de la mitzvah la parte literal, tú no te vas a quedar cumpliendo cosas en la literalidad de la mitzvah. ¿Sí? Mira, esto requiere años de estudio, esto requiere de un maestro, porque no es aleatoriamente lo que se va a cambiar nueve por seis o seis por nueve. Mira, ¿por qué? Porque hay una rectificación. Mira, y la rectificación que todos nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Es del cortocircuito, el cortocircuito de un individuo llamado Adán. Allí está, ¿estás viendo? Mira. Ahora, ese Adán, aquí yo de acuerdo con Baikra, son los niños, es el mini Adán. Mira, y la rectificación va a ser hecha en base a Abba y Ma, o sea, con el padre y la madre, o sea, con Jojma y Bina. Entonces, como somos chispas fraccionadas del alma de Adán, todos tenemos que hacer esta reparación en chiquitito. Y sumándolas todas juntas va a dar un montón muy grande. Allí estás viendo. Y la suma final entre el Adán chiquitito, Abba y Ma, aquí está, es 91 y 91 es Yud Kei Vav. Y dentro de la última Hei aquí está Alef Dalen Manbiut. Allí está, 91. ¿Sí? Acuérdate de tu padre y tu madre de Jojma y Bina cuando estés haciendo la reparación del cortocircuito de Adán. Allí está, ¿lo estás viendo? Mira, no es tomar el vino, es primirla, habiéndolo primero ocultado el Sodot. Si lo oculto el Sodot uno va a pasar directamente a la mitzvá. Si pasamos directamente a la mitzvá es cortocircuito. ¿Por qué? Porque la vamos a hacerla de forma literal. ¿Sí? La literalidad de la mitzvá. Por eso hay personas que no les gusta el estudio de la cábala. ¿Sí? El estudio de la cábala no es solo saber de gematría y unas cuantas palabritas y unos cuantos secretitos y unos libros que nos hemos comprado negativos. Tú necesitas al maestro. Tienes que aprender de boca a oído. ¿Has logrado captar el concepto? Mira, primero, mira, esta. Primero es el estudio y después la mitzvá, la mitzvá que tú quieras. Y este estudio aquí son años de trabajo. ¿Sí? Y no te la vamos a hacer la cosa fácil. Él es bien complejo. Estamos hablando de 30, 40, 50 años. ¿Sí? Mira, ¿quieres ver realmente? Ahora vamos aquí. Esta es la parte. Mira, la segunda parte. Ahora vamos a la primera parte. Mira, del 6-2. Mira, este es el 6-2-A y hay el 6-2-B. Entonces, estamos en la parte A. De la parte A lo hemos dividido en dos secciones y hemos empezado por la segunda. Ahora vamos a la primera. Aquí. La primera dice, tzav et arom ve et banav le moh. Y ordena. No es hablar, es ordenar tzav. Una orden, ¿cómo se hace? Mira, tzav. Acuérdate aquí, tzav. Mira, tzav vale 90, la vah vale 6. 96. Entonces, yo no voy a leer 96, yo voy a leer 9 y 6. Y hemos aprendido que yo necesito el maestro para hacer cambiar 9 por 6 y 6 por 9. ¡Wow! ¿Sí? ¿Para qué se necesita cambiar? Aprender a cambiar 9 por 6 y 6 por 9. Porque se va a trabajar con M.S. Shekert. ¿Sí? Y hay que saber cuándo una mentira puede producir la paz entre naciones. Puede evitar una tercera guerra mundial. Mira, puede evitar el colapso de un hogar. ¿Sí? Puede evitar una riña que termine en los tribunales entre el empleador y su patrón. Allí está, señores. Hay que saber suavizar. Mira, esto se llama suavizar el juicio. Pero tienes que tener el nivel de Aarón. Tienes que saber que estás haciendo una reparación. Tienes que conocer los secretos de Torah. Y ahora estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar las rachetevo de esta frase. Tzav, ed, yaron, veed, banav, elemoj. Entonces, las rachetevo, las letras iniciales de palabra. Aquí está. La tzav, la primera. Aquí, la alef. Vamos a enfocar bien con la cámara. Ahora, está mejor se haciendo. Voy a tomar la tzav, y la alef de ed, la alef de arón, la vav de veed, la bet de banav y la lamed de lemo. Están aliados. Tzav, alef, alef, vav, bet, lamed. Valores de guiamatría son las rachetevo las inicio de palabras. La tzav vale 90, la ale vale 1, la ale vale 1, la va vale 6, la bet vale 2 y la lamed vale 30. Sumando 130. Ahora, 130 no es solo Zulam, no es solo Sinaí. 130, ah, mira aquí, es la humildad de alef, nun, vav, hei, anavá. Mira, la anavá es la humildad. Ahora, ¿cuál es el detalle? Mira, eso está en Proverbios 15, 33. Mira, la ain vale 70, la nun vale 50, la va vale 6 y la hei vale 5. Si yo lo sumo, no me va a dar 130, me va a dar 131. Entonces, ¿cómo es posible que anavá y las rachetevod de Tzav etiaraón, vieti banavé, lemó, me dé 130? Es que las rachetevod, las tengo que aprender a colocar una cosa que se llama la unidad. Y la unidad es expresada por la letra alef. Bueno, por eso la parasha, que es el centro de toda la Torah, ella va a tener allí una alef chiquitita. Entonces, esa alef chiquitita expresa la unidad de ejad, alef gedaled. Entonces, yo no las voy a tomar como palabras, como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras. No lo vamos a hacer eso. Las vamos a tomar como una sola. Entonces, como una sola, yo debo de agregar aquí una alef. Entonces, ella pasa de 130 a ser 131 con la unidad que ella contiene. Entonces, me está indicando que todo eso es una anavá, es la humildad. A ver, vamos a hacer juntos el ejercicio. Ahí está. Al 130, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar una alef. Ahí está. Coloqué la alef y vamos a hacer la sumatoria. Más. ¿Cuánto me va a sumar? Me va a sumar 131. Y 131 es anavá. Mira, 130 sin la unidad, representada por la alef. Y 131 es con la alef. Entonces, todo esto de aquí es una sola idea. Por eso son las rachetas, voy de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras. Mira. No es sumar 130, le sumo seis palabras. Hay ejercicios de guematría donde se hace así. Mira, dentro de la alef chiquitita, mira aquí, yo tengo el nombre Israel. Tiene un valor de guematría. Y a ese valor de guematría le voy a sumar las cinco letras que forman la palabra. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí estoy colocando. Mira, aún no le hemos llegado a ver el caso número 11. ¿Estás viendo? Es una forma de guematría de hacer completamente diferente. Pero no es el caso aquí. Aquí la regla es diferente. Entonces, ¿cómo lo unimos todos los conceptos? Primero, el estudio antes de hacer la mitzvá. Y son años y años de trabajo con un maestro. Entonces, todo ese estudio aquí, porque ese estudio incluye el Sohara Kadosh. El Sohara Kadosh que hace, hace que una persona sea humilde. Allí está. A-na-fá. Son las rachete voditzave y de Arón ve y de banave le moj. Ordena a los hijos de Arón. Yo digo, ordena a Arón y a sus hijos diciéndoles. Sohara aulá. ¿Sí? Primero el estudio y después la mitzvá. Mira, señores. Esta es una mejora. Vamos a Proverbios. Mira, ¿qué tenemos? Mira, la tenemos en el portugués. Aquí está. Mira. Vamos a leerlo en el español. El temor de Akadosh Baruj Hu es la instrucción de la sabiduría. ¿Sí? Entonces, sabiduría es johma. Y instrucción es musaj. El musaj. Entonces, el temor de Akadosh Baruj Hu es el musaj de johma. Y delante de la honra. Primero va la humildad. Va el anavá. Ahí está. Mira, ahora vamos al texto en hebreo. Estamos aquí en el Mishle. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí enfoque bien la cámara. Ahora, ahí, ¿o? La tetvav. Tetvav es quince, ¿no? Entonces, quince y treinta, aquí está. Quince y treinta y tres. Ahí está. Lamedgimen, aquí está. Ir a Hashem, Musa, johma. Porque el temor de Akadosh Baruj Hu es la instrucción de johma. Y aquí está en el final, ¿oh? Anavá. Mira, ahí está viendo, leo. Anavá. Ali dice yo. Velifne y delante de la fase del kavod, de la honra, está, o verbo ser y está, está la anavá, está la humildad. Mira, mira el desorden que tenemos aquí. Ahora, eso deja de ser Aram y ahora es Aarón. Entonces, ordena delante de Aarón y de sus hijos. Aquí están sus hijos. Mira, todas las letras desordenadas. Le vino a cumplir una reparación, ¿sí? Que Aarón no logró. Mira, esos son los hijos de Aarón y hay que ordenarlos toditos. Y para ordenarlos, dice, primero es la instrucción y después la mitzah. Va a querer ordenar las letras. Porque si nosotros no estudiamos primero, vamos a formar aquí letras y palabras, ¿sí? Mira, yo le coloco una Aleph, ¿sí? Y se coloca una Kaf. Y después le coloco aquí una Lamef, allí al final, ¿sí? Allí, dice, Moré, ¿qué palabra he formado? Mira, esto es una situación al azar. No es ordenar al azar las letras, ¿sí? Tiene que haber primero el estudio del idioma, ¿sí? Y cuando vamos a ordenar las palabras, las vamos a ordenar formando raíces verbales, formando sustantivos, preposiciones, conjunciones, artículos, ¿verdad? Señores, un shalom bien grande.